Hola queridos seguidores. Antes de ir a mis noticias, no olviden suscribirse a mi canal y activar sus notificaciones para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Aquí están nuestras noticias, los brasileños se están registrando en Vomax solo para ver You Play My Puerta. Han pasado meses desde que la tormenta Yuri My Door terminó en Turquía, pero su impacto en el mundo aún no termina, incluso crece. La serie, que tiene mucho éxito no solo en Turquía sino en todo el mundo, se transmitirá muy pronto en Brasil. El público brasileño ya está loco. La serie Sensal Katm, que supuso un gran avance en las carreras de Ander Sel y Kerem Bursin, ha conquistado el mundo entero bajo su influencia. Los derechos de transmisión de la serie fueron comprados por última vez por Vomax Brasil. La cuenta de redes sociales de Vomax Brasil dijo, ¿Estás listo? Y un Okmaidor estará en las pantallas el lunes. Y con su voz original turca. La serie está en Brasil, ¿Será Iso Amor? Los comentarios hechos por los espectadores brasileños después de esta acción de Vomax Brasil muestran que la serie ya ha creado un gran evento en el país. Mientras que algunos espectadores expresaron su entusiasmo, otros dijeron que se convirtieron en miembros de Vomax solo para ver Maidor. La audiencia también expresó que no podían creer que Sensal Katm finalmente se transmitirá en Brasil. La serie, que a la fecha ha sido transmitida en más de 85 países, había comenzado recientemente a ser exhibida en la plataforma digital Vomax la transmisión en los países de Sudamérica. Según las noticias, Sensal Katm alcanzó grandes índices de audiencia en la plataforma Vomax la. Y Usal Katm ocupó el segundo lugar en la lista top 10 en todos los países de América Latina. Terminó primero en Chile, Uruguay y Colombia, y tercero en México y Argentina. El número de seguidores del canal de YouTube de la serie de televisión Sensal Katm ha alcanzado los 2,6 millones. Otro récord vino de la transmisión del primer episodio. El primer episodio de la serie Sensal Katm compartido hace un año fue visto más de 35 millones de veces. Espero verte en nuevas noticias. Te amo.